hola qué tal mis amigos éxitos bendiciones aquí les habla su amigo de mi punto de origen ahorita mi trabajo aquí cerca de mi domicilio para aquellos que tienen problemas a veces que compran un motor nuevo y el kit de arranque no les da porque a veces el kit de arranque el relay viene pues de fábrica se pueden confundir le pueden meter un relay para un motor más grande y lo que van a hacer es recalentar el compresor así que lo que tienen que hacer es meter un relay que sea para un quinto un sexto y un octavo les va a leer bien este es un motor marca Cickelan vean ustedes el amperaje con el relay original que era el relay de éste aquí está bien este era el relé original es un original pero el problema está que no tiene entrada para capacitor y ese es un clavo así que yo conseguí otro relay de otro motor que está ahí que si tiene entrada de capacitor y le puse un térmico 4tm un mfb zz y ahorita el amperaje andaba entre los dos con 5 psi o 4 y miren dónde están ahorita 1.23 con el cambio del relay con el cambio del térmico y con 4 psi de refrigerante o sea que si usted tiene problema con este motor vamos a enfocar la marca así que la vean ustedes ese motor el kit de arranque tengo que decir la verdad no es funcional para el motor recalienta el motor aumenta el amperaje se sobrecalienta se dispara por térmico hasta que el térmico se quema y se quema el motor verdad así que mejor también el térmico un mfb zz bueno es el que utilizo y un térmico un relay de un motor nuevo que sea entre un quinto un sexto y un octavo y así se van a evitar problemas y les va a quedar bien el trabajo me entienden no van a tener problemas de amperaje y que el compresor se recaliente y que se les empiece a disparar por protección térmica entonces mis amigos éxitos bendiciones soy su amigo web esta refri yo la arregle tenía tiempo de estar tirada yo limpie el sistema restauré el condensador le cambié filtro le puse motor y válvula pinche y limpieza el evaporador y el condensador verdad y quedó al 100 solo que si tuve problema con el kit de arranque este motor si que lande un sexto es bueno si le cambian el kit de arranque si deja el kit de arranque mismo lo van a sobrecalentar porque el amperaje se eleva con el relay que tiene pero si le ponen un relay de otro motor créanme que les va a funcionar perfectamente mejor si le cambian el protector térmico el 4tm y le meten si consiguen un mfb zz vamos a ver si tengo uno por acá para mostrárselos para que tengan bien el chivo este es un nfb zz este es de un cuarto este es para un motor de un cuarto el n acuérdense cómo es el abecedario es por secuencia qué es este es un n también no ya tengo fue el último m que tenía pero créanme créanme que yo he puesto m este es el protector térmico original de él si pesa estaba se ve bueno pero lamentablemente no aguantó el sobrecalentamiento por el exceso alto consumo de amperios en amperaje pero ahorita está en 1.20 1.21 perfecto y la condensación está excelente el filtro tibio y ahí quedó mis amigos éxitos bendiciones soy su amigo voy a la próxima pero que este chivo le sirva y ya saben que arranque nuevo 4tm mfb zz y un relay ptc de otro motor aunque ya no sirve el motor pero aquí arranque está bueno uno original porque a veces los los que ustedes compran así como este son funcionales un tiempo y ahí traen a su bimetálico interno entonces mis amigos hasta la próxima éxitos bendiciones hasta la próxima su amigo guayo de y y Gracias.